A ver, ahí está la salida. Puch. Lo pone a correr Puch. Y se viene Ibáñez. Y espera Gordillo. Engancha al medio. Buena pasada para Ticera. Peguelela dejó correr Ticera para el remate. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! González. ¡Gol! Del Canario apareció el capitán, el perro. Más que un perro. ¡Qué jugador González! Se viene Noriega. Buen cambio de frente de Noriega para la velocidad de Vergara. Lo va a encarar a su marcador. Es rápido Dilan. Lo va a pasar Vergara. Sigue Vergara. Buena maniobra. ¡Vergara! El rebote de Noriega. ¡Gol! 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 Del Tallarín. Apareció quién. Noriega. La ley del ex, del número 9 que pide perdón. Perdón al cielo. Empata el partido. Bueno, va Novet, señores. Finalmente. Va el 7. Quiere el segundo Flandria. Va Novet al arco. ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol del Canario! ¡Gol de Novet! ¡Ay, qué gol golazo! La puso al palo del arquero, como los que saben.